Me cierran mi negocio hace un año y pues ya mi trabajo de las uñas ya no fue lo mismo. El año de 2020 fue un año difícil. Soy mãe de dois filhos, casada e empreendedora. Por el resto del COVID tuvimos que dejar de salir, tuvimos que dejar de trabajar. No importa cuántas veces caigamos, aquí lo importante es saber levantarnos. Cuando necesito el dinero, entro a la aplicación de Santander y lo solicito y viene el correo y María del Mar al día siguiente lo tiene aquí. Con mis préstamos han solventado para comprar mis telas, hice de una maquinita. Decidimos poner una cocina económica para las gentes mayores poder llevar a sus casas. La aplicación la ocupo para realizar mis pagos. Abro mi aplicación, pongo mi contraseña, realizo mi pago. Yo no tenía ni idea de esto. Nos han enseñado cómo administrarlos, cómo poder ahorrar para un futuro y me ha servido de ayuda. Pues ahora mismo ya te digo que la aplicación no la dejo. Gracias al crédito formamos un negocio. Más que nada darles las mil gracias porque gracias a ellos estamos construyendo y vamos para arriba. Y yo nunca, nunca, nunca les voy a decir no, porque para mí el no, no puedo, nunca no existe. Gracias por apoyarme. Gracias. 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 Gracias.